Gustavo Bolívar arremitió contra Andrés Escobar y María Fernanda Cabal salió a defenderlo. El preso debía ser usted. El imputado por disparar en contra de manifestantes en Cali fue elogiado por varios cabildantes de Medellín e incluso lo llamaron héroe. Una visita del concejal de Cali Andrés Escobar al Consejo de Medellín desató una nueva pelea política. El ex senador Gustavo Bolívar rechazó los reconocimientos de varios cabildantes y María Fernanda Cabal arremetió en su contra acusándolo de financiar la primera línea. Escobar estuvo presente en una plenaria del Cabildo de Medellín donde varios concejales no ocultaron su admiración y lo llenaron de ojos. Aprovecho para saludar a un héroe de esta patria que hoy no él visita, dijo en su saludo el concejal Andrés Felipe Rodríguez. Aquí tenemos un gran exponente de la defensa de este país que hoy la izquierda lo quiere sacrificar por salir a defender su ciudad en contra de vándalos que estaban con pistolas y estaban acabando la ciudad de Cali. Y este señor salió y defendió su ciudad, aseguró el concejal Sebastián López. Uno de los que no estuvo de acuerdo con la presencia Escobar en el Consejo de Medellín fue el concejal José Luis Marín del Pacto Histórico. El cabildante rechazó que acompañara a la plenaria por estar imputado por disparar en contra de manifestantes en Cali. ¿Cómo te atreves a decir que él no puede estar acá, que la dignidad de él como concejal no es legítima porque está imputado por portar un arma de fuego o por tratar de defender a los ciudadanos en Cali? Señaló Claudia Carrasquilla en la plenaria en contra del concejal Marín. Escobar González está imputado desde mediados de 2022 por los delitos de amenaza agravada, usurpación de funciones públicas y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, luego de haber utilizado un arma aparentemente traumática contra manifestantes el 28 de mayo de 2021 en el barrio Ciudad Jardín de Cali. Su reconocimiento lo llevó a buscar el terreno político de la mano de María Fernanda Cabal y el Centro Democrático, que le entregaron el aval para llegar al Consejo de Cali. Mientras tanto, su juicio se aplaza dentro de alegatos jurídicos, así como el que se adelanta contra 12 policías que habrían permitido su participación. El ex senador Gustavo Bolívar también se quejó de la presencia de Escobar en el Consejo de Medellín. Señaló que los elogios que recibió era producto de la admiración entre los miembros de su partido, así como acusó a la fiscalía de presuntamente beneficiarlo. El homenaje al pistolero Andrés Escobar por parte de concejales del Centro Democrático en el Consejo de Medellín es apenas orgánico. Se admiran mutuamente, pero mayor homenaje se lo hace la fiscalía al salvarlo a la cárcel a pesar de pruebas audiovisuales contundentes, señaló el ex-congresista del Pacto Histórico. La senadora Cavaldo tardó en salir a defender a su pupilo en Cali y arremetió en contra de Bolívar, acusándolo de supuestamente financiar a la primera línea. Los grupos que surgieron en medio del paro del 2021 para enfrentar a la policía. Además, aseguró que supuestamente Escobar González defendía a miles de familias. ¿Qué diferencia hay entre quien defiende 22.000 familias con un arma traumática no prohibida para entonces y quien financia en video a la primera línea terrorista que destrozó Ciudad Jardín? Se robó las armas del CAI y lo llenó de gasolina. El preso debía ser usted mala paga, escribió Cavaldo. Escobar se limitó a compartir la defensa de la senadora sin responder el comentario de Bolívar en su contra. Él ahora es cuestionado por haber participado de una actividad en el batallón de Cali y que el mismo concejal compartió en sus redes sociales. Desde el Gobierno Nacional rechazaron que se permitiera su ingreso a las instalaciones militares. Hemos reprobado esa presencia, sobre todo por lo que significó la afectación a unas comunidades en la presencia del hoy concejal armado frente a comunidades, que no es buen mensaje precisamente para la fuerza pública", señaló el ministro de Defensa Iván Velázquez en una conferencia de prensa.